Este albur ya lo perdí Y no lo puedo negar Me ganó este rey de vasco, se llevó a mis otas de oros Pero sigo siendo el ar No estés triste corazón Volveremos a apostar Buscaremos otra carta, tal vez la sota de espadas Quiera unirse con el ar Todavía no estoy vencido, tampoco comprometido Para no poder jugar Si mi suerte me traiciona Yo les juego hasta mi vida Serás juego en un conquistar Cuando me pongo a jugar Nadie me quiere aceptar Me desprecian por mi suerte Porque soy el rey del juego Y donde quieras, oye la Si hay por ahí algún taos Que me quiera desafiar Yo le cumplo sus deseos Con una baraja nueva Se lo puedo demostrar Todavía no estoy vencido Tampoco comprometido Para no poder jugar Si mi suerte me traiciona Yo les juego hasta mi vida Serás juego en un conquistar De hecho mi me traiciona De hecho tampoco Cuento Tampoco El